El gobierno municipal, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, terminó la construcción del pasamano, así como de la rampa y otras obras complementarias en los exteriores de la iglesia matriz de Piñas, lo que contribuye significativamente al ornato de la ciudad. La obra incluye la de sentamiento, construcción de 60 metros lineales de aceras de 2.2 metros de ancho, una rampa de más de 40 metros escalinata, estando en prueba la iluminación leg de la torre, obra coordinada con Monseñor Hermenegildo Torres Asanza, obispo auxiliar de la diócesis de Machala y con el párroco de la iglesia Padre Ángel Naranjo. La rampa sirve para facilitar la entrada y salida de las personas con discapacidades a la iglesia, lo que era una sentida aspiración de la colectividad. Paralelamente, la parroquia eclesiástica está desarrollando una serie de actividades en los propósitos de adecentar la parte interna del templo religioso para que quede de lo mejor.